Soy Eduardo Vendrey del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y en esta presentación vamos a ver la técnica de modelado CSG para objetos sólidos. Los objetivos de la presentación se centran en definir cómo es la técnica de modelado CSG, cuál es su filosofía de trabajo, cómo se pueden representar los objetos resultantes y centrarnos en la definición de las operaciones lógicas regularizadas. CSG son las siglas de geometría de construcción de objetos sólidos, en inglés, y atiende a una manera de definir objetos sólidos más o menos complejos a partir de objetos más básicos. De manera que a partir de, como digo, de objetos básicos como prismas o cilindros y mediante una serie de operaciones básicas podremos definir a partir de un árbol que guarda el histórico de las operaciones que vamos realizando un objeto sólido más complejo. La filosofía de trabajo de CSG nace con una técnica que se desarrolla durante la década de los años setenta a partir de la definición o desarrollo de diferentes modeladores geométricos que fueron surgiendo. Se basa en tres conceptos principales. Por un lado, la existencia de un conjunto reducido de formas o primitivas. Las primitivas deben de tener asociado un sistema de coordenadas. La relación entre los sistemas de coordenadas locales y el sistema de coordenadas del mundo o del entorno donde vamos a modelar permite definir las posibles operaciones posteriores. Así pues, por ejemplo, el bloque o el prisma estaría definido por los tres parámetros principales y tendría un sistema de coordenadas local asociado, por ejemplo, en una de las esquinas de la base. El cilindro es otra de las típicas primitivas básicas para CSG, definido básicamente por el radio y la altura y una posibilidad es que su sistema de coordenadas local esté centrado en la base. Las operaciones de transformación típicas, las de traslación, rotación y escalado, son aplicables a las primitivas que vamos instanciando con la técnica CSG. De manera que con la traslación podemos desplazar un objeto a largo de uno de los ejes principales o del propio objeto. La rotación se hace en relación a uno de los ejes principales o del propio objeto, de manera que, y aquí sí que hay que tener en cuenta que no es lo mismo rotar respecto del eje principal que rotar respecto de uno de los ejes locales. El resultado es diferente. Y, por último, el escalado, donde se cambian las dimensiones asociadas a los parámetros principales del objeto. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo trasladar y rotar que rotar y trasladar dependiendo de si lo hacemos respecto de los ejes principales o de los ejes locales. Las operaciones lógicas son, como ya hemos dicho, la unión, la sustracción y la intersección. En la transparencia tenemos como dos primitivas básicas, este cono y este prisma, situados, dan como resultado objetos diferentes según qué operación le apliquemos. La manera de representar los objetos con CSG es, típicamente, la estructura de árbol CSG, de manera que vamos estableciendo los objetos básicos y los vamos transformando a partir de transformaciones o de operaciones lógicas hasta llegar al objeto completo. Otra posibilidad es la llamada expresión CSG, donde, de igual manera, vamos instanciando primitivas básicas a partir de sus parámetros, aplicándoles operaciones y luego llegamos hasta el objeto resultante final. Las operaciones lógicas, si las aplicamos como las conocemos de teoría de conjuntos, permiten establecer intersecciones, uniones o diferencias entre objetos. Hay que tener en cuenta que, en el caso de la diferencia o la sustracción, sí que es importante el orden como aplicamos las operaciones. Sin embargo, entendidas como teoría de conjuntos, las operaciones no dan el resultado esperado. Por ejemplo, supongamos este objeto de aquí, el amarillo, y otro objeto situado y está puesto sobre él y le aplicamos una intersección. De estos objetos, el objeto resultante sería un volumen, pero además, con una cara en el espacio. Esta cara no es deseable, puesto que no envuelve ningún volumen. Debería aplicarse lo que se denomina una operación lógica regularizada, de manera que se eliminaran este tipo de estructuras sobrantes, y el resultado final fuera realmente el esperado. Visto de otra manera, lo que realmente deberíamos obtener a partir de la intersección de estos dos objetos de aquí, sería este volumen de aquí. Bien, ¿cómo se aplica entonces una operación lógica para que resulte el resultado que nosotros queremos? Este tipo de operaciones se denominan operaciones lógicas regularizadas, y la manera de aplicarlas sería a partir de esos tres pasos. En principio, calcular exactamente como si fuera la teoría de conjuntos, es decir, el resultado, en el caso de la intersección es donde se ve mejor, sería un volumen más una serie de elementos no deseados y que deberían eliminarse. ¿Cómo se eliminan estos objetos? En principio, considerando el interior del resultado, es decir, el interior de este objeto sería este objeto de aquí, sin considerar todas las caras que lo envuelven, y luego formar la clausura, es decir, a este interior le añadimos todas las caras que lo envuelven, pero en este caso esta cara no aparecería. Añadimos, pues, los puntos frontera adyacentes a las regiones interiores. De esta manera, aplicaríamos correctamente una operación de intersección entre dos volúmenes. Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica la metodología CSG. La idea es limitar, por ejemplo, las primitivas básicas a un bloque y un cilindro definidos con los parámetros básicos ABC o, en caso del cilindro, el radio y la altura. Hay que tener en cuenta que cuando se instancia una primitiva básica, los sistemas de coordenadas locales y el global coinciden. Este es el objeto que nosotros queremos establecer o que queremos desarrollar. Así pues, si tenemos en cuenta la posición del sistema de coordenadas local, al instanciar un bloque con unas ciertas dimensiones, se hacen coincidir los ejes locales y el global y el bloque se instanciaría de esta manera. A continuación, instanciaríamos el cilindro que, como he dicho, aparecería de manera que los ejes coinciden, es decir, aparecería en esta posición. Habría que trasladarlo primero en X, luego en Y y luego en Z hasta llevarlo hasta su posición final deseada. La unión entre el bloque inicial y el resultado de aplicarle las traslaciones al cilindro es el objeto que nosotros estamos buscando. Por último, hay que considerar dentro de la metodología CSG que el árbol CSG aporta el proceso de diseño del objeto. Si vamos a la anterior transparencia, vemos que el árbol permite guardar el histórico de operaciones, algo tan atractivo como para poderlo utilizar en operaciones bastante útiles como son las de deshacer. Y por último, hay que considerar que la representación final no es única. Es decir, pueden haber diferentes caminos para llegar a un objeto final. Esto nos lleva a un problema adicional, el cómo determinar si un objeto sólido es idéntico a otro objeto finalmente modelado.